¡Hola! Bienvenidos a Covayas Puerto Rico de nuevo. El video de hoy es muy importante y es que va a ser el primero de varios videos que voy a hacer sobre el proceso de llevarme a Chipi a Puerto Rico. Como ya saben, yo he estado un tiempo en España y pronto nos regresamos a vivir a la isla, así que pues Chipi para mí es parte de mi familia y bueno, hago un llamado a que si tiene alguna mascota, ya sea un perro, un gato, un guimo, son animales que forman parte de nuestra familia. Y por favor, si nos mudamos ya sea de casa, ya sea de país, pues tomémoslo en cuenta porque ya hay suficientes animales abandonados en Puerto Rico, por ejemplo, y pues si nosotros hemos decidido tenerlos, pues es parte de nuestra responsabilidad como subguardianes. El video de hoy específicamente, ya comenzando de lleno con el tema, va a tratar sobre todas las diligencias previas que debemos hacer antes de viajar con ellos. Les quiero compartir algunas pautas generales y pues mi experiencia durante todo este proceso. En primer lugar, me gustaría decirles que pues si vamos a viajar con nuestro Wimos debe ser por una situación estrictamente necesaria. Por ejemplo, una mudanza, como en mi caso, si vamos de vacaciones o una cosa así, lo ideal sería buscar a alguien que nos los cuide o nos los cuide porque así evitamos exponerlos a situaciones estresantes, a ellos y a nosotros. Así que cuando sea solamente estrictamente necesario. En cuanto a viajar con Wimos en avión específicamente, lo primero que debemos hacer es verificar los requisitos generales de importación de animales de mascotas, específicamente al país al que queremos ir. En mi caso, pues yo verifiqué los requisitos generales de importación hacia Puerto Rico y también verificar si necesitamos algún permiso de exportación de mascotas del país del que nos movemos. Por ejemplo, en España, pues yo no necesito ningún permiso de exportación de mascotas para viajar a Puerto Rico, pero sí tengo que cumplir con todos los requisitos generales de importación de mascotas, pues por la entrada de Chippy a Puerto Rico. Y bueno, en segundo lugar, pues tenemos que buscar una aerolínea Guinea Pig Friendly y lamentablemente, pues depende del lugar en que estemos, no hay muchas alternativas. En Estados Unidos hay más alternativas, pero específicamente en España, pues yo solo he conseguido una aerolínea la cual me permite viajar con Chippy y pues eso nos limita mucho porque, bueno, solo tendríamos, pues, en cuanto a aerolíneas, una sola alternativa, obviamente, de las aerolíneas de Estados Unidos específicamente que yo he buscado, hay varias y algunas son, por ejemplo, American Airlines, Frontier Airlines, Delta, Continental, United Airlines, Weather Airlines, y, pero bueno, yo les recomiendo que busquen específicamente las páginas oficiales de las aerolíneas y se orienten sobre los requisitos porque no todas tienen los mismos requisitos. Y así, pues, tienen la información muchísimo más actualizada. En mi caso, pues mi vuelo es internacional y yo voy a viajar de España a Puerto Rico, así que en España la única aerolínea con la que se puede viajar con Wimo o con Cobaya es Air Europa y esa es la que vamos a viajar con Chippy, que, pues, realmente no conseguí ninguna otra aerolínea que me permitiera viajar con ella. Cuando vamos a comprar el boleto de avión de nosotros, lo ideal sería comprar el boleto de avión de ellos. También yo les recomiendo mucho que viajemos con ellos en la cabina, porque si los mandamos a bodega, pues ya saben que son animales muy pequeños, muy propensos a estresarse, y si vamos en un vuelo tan largo, pues no es una buena idea, porque puede suceder lo peor lamentablemente. Y, por ejemplo, en mi caso, si a mí no me hubiesen dejado viajar con Chippy en cabina, o sea, conmigo en mi falda, pues yo hubiese tenido que tomar la decisión difícil de conseguirle una familia adoptiva aquí porque no la iba a exponer a tantas horas de vuelo en la bodega, donde hace frío, donde hay otros animales, donde hace ruido y, sobre todo, donde iba a estar muchísimas horas. Así que para mí no era una alternativa. Así que lo ideal sería que compren el vuelo junto con el de ellos, que se aseguren de que van a viajar con ustedes en cabina, y sobre todo también, muy importante, que sea un vuelo directo, porque aceptamos tener que cumplir con los requisitos de importación de animales en los diferentes países. En mi caso, yo voy a España, Puerto Rico, así que cumplo con los requisitos de importación de Puerto Rico, pero si hubiese escogido un vuelo con escala, por ejemplo, España, Londres, Puerto Rico, hubiese tenido que cumplir con los requisitos de Londres, con los requisitos de Puerto Rico, y de verdad que eso es mucho revuelo, como nosotros decimos. Así que lo ideal sería vuelos directos por la cuestión de la hora y por la cuestión de los trámites y demás. A ver, ¿qué más le comento? De acuerdo a la aerolínea, pues usualmente les piden un tamaño específico de transportir o canel, o kenel, y pues un peso, pues el peso de tanto el transportir junto con la mascota. Que pues los cuimos son chiquitos, así que se supone que no haya problema. Y pues usualmente te piden un transportir o un kenel que sea cerrado, completamente sellado, que sea impermeable, y pues eso lo ven en los requisitos de cada aerolínea en cuanto a las gestiones de mascota. Y bueno, a ver, ahora les quiero comentar más o menos mi experiencia, que ha sido un poco difícil porque es un buen internacional y por la situación política de Puerto Rico, porque quienes no lo saben, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, y pues eso hace que la situación sea un poco complicada, porque por ejemplo a la hora de yo buscar los requisitos de importación de mascotas desde España a Puerto Rico, pues por ejemplo, llamaba al Departamento de Agricultura de Puerto Rico y me decían que le tocaba el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y llamaba al de Estados Unidos y me decían que le tocaba el de Agricultura de Puerto Rico. Entonces, pues, era una situación compleja, pero les quiero recargar que ha sido porque mi situación es que es un vuelo internacional, pero si es un vuelo de Puerto Rico a Estados Unidos o de Estados Unidos a Puerto Rico, pues la cosa es un poco más fácil, porque ustedes cumplen con los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, si es de Estados Unidos a Puerto Rico, y si es de Puerto Rico a Estados Unidos, pues con los requisitos de importación de mascotas del Estado al que vaya. Que eso lo trabaja la USDA, que, y disculpen mi acento puertorriqueño, que es la United States Department of Agriculture, y el CDC, que es quien controla todo lo de enfermedades. Y más, se lo voy a poner aquí por si mi acento no se entiende. Y el U.S. Fish and Wi-Fi Service, y pues en realidad los Wiimons no tienen ningún requerimiento necesario. A mí lo que me pidieron fue solamente, pues, el certificado. Si tú tengo que evidenciar que no nació en ningún país africano, eso es en lo que más me hicieron, hincapié. Y bueno, al final yo lo que decidí fue cumplir con los requisitos de importación de Estados Unidos y con los requisitos de importación de Puerto Rico. Para, en verdad, irme a la segura con todo. Así que a Chippy, yo esta semana voy a ir al veterinario, le van a hacer un certificado veterinario, le van a hacer su cartilla de animales exóticos, y le van a poner un chip. Que en realidad, quizás es hasta innecesario, pero como lo dice el papel, pues así mismo yo se lo voy a poner para evitar cualquier problema y llevar todos los papeles en regla. Porque la verdad que es un poco complicado por esto que les digo, les digo de la situación de Puerto Rico y Estados Unidos. También, para los que viven en España, he tenido una situación muy particular, y es que me he dado cuenta que viajar con una cobaya en España es un poco complicado si no tienes carro o coche, como le dicen aquí. Y pues, por ejemplo, también para que lo tomen en cuenta por si van a hacer escala. A mí me pasó la situación de que cuando fui a comprar el boleto de avión, fue por Air Europa, como ya les mencioné, que es la única aerolínea con la que puedo viajar con Chippy. Pero el vuelo de Málaga a Madrid, los operaba otra aerolínea subcontratada por Europa, la cual no me permitía viajar con Chippy. Y me dieron la alternativa de llevarla en bodega durante una hora, pero luego me dijeron que si comenzaba el viaje en una hora, en la bodega tenía que continuar hasta Puerto Rico en la bodega. Y como ya les mencioné, para mí eso no era una alternativa. Que también tienen que tener cuidado, lo que les quiero decir con esto es que a veces las aerolíneas subcontratan otras aerolíneas para que le hagan los vuelos que tienen unos requerimientos en cuanto a mascotas totalmente diferentes. Así que hay que tener en cuenta eso. Otra cosa que me di cuenta, especialmente para la gente de España, es que, por ejemplo, en Renfe, que es el tren aquí en España, no permite viajar con cobayas y en el autobús no se permite viajar con animales arriba, que tienen que estar abajo en la bodega. Así que prácticamente no había alternativa que no fuera o viajar en coche directamente de Málaga a Madrid, o en carro, como decimos en Puerto Rico, o pagar un transporte animalista que llevara a Chipi de Málaga a Madrid, o irme en el tren o en otro transporte, o alquilar un carro. Y al final creo que voy a tener que alquilar un carro, porque también tuve problemas con mi equipaje y demás, que ese vuelo no me permite, el de Málaga a Madrid no me permite llevar mi equipaje completo. Y bueno, que al fin, pues, ha sido un poco un revolú, o un rollo, como dicen ellos. Pero que ya lo tengo todo más o menos resuelto. Yo le voy a dejar la información en la cajita aquí abajo, de los requerimientos, los enlaces a los requerimientos generales de importación, tanto de Puerto Rico como si se va a viajar a Estados Unidos. Porque sé que son las mudanzas o los viajes más frecuentes que hacemos los puertorriqueños. Y bueno, se los dejo todo por aquí abajo. Bueno, el próximo video, pues, espero que sea sobre los preparativos antes de irnos de viaje. Mañana voy con Chipi al veterinario para que le hagan todos los papeleos. Y bueno, espero que les haya servido de ayuda el video. Y sé que es un poco lío, pero espero que me haya explicado un poco y los haya ayudado por si planifican viajar con su mascota. Y bueno, sí, ¿viste ahí? Les mandamos un besito. Y bueno, aquí al final les dejo las fotos de la Boricoba ya del video de hoy. Y bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Bye. Aiden es nuestra cobaya del día de hoy. Y aunque no es Boricua, su dueña Carolina nos envió una foto desde Barcelona, España. Y pues Aiden tiene dos años, cuatro meses y es una Wima de raza americana. ¡Suscríbete al canal!